Alejandro Pérez y Alejandro, dietista en redes. Pronto me empezó a interesar la alimentación, gracias a que en el instituto un profesor nos puso una película que era un hombre que iba al McDonald's durante 30 días. Desayuno, comida, merienda y cena. Había perdido toda la líbido, no tenía energía, había ganado mucho peso. Entonces me empezó a llamar la atención de cómo sería que la alimentación influye en nuestra salud. Me he dado cuenta que en lo oficial no está el contenido bueno en nutrición. En el Ministerio de Salud acepta una puntuación en los alimentos que se llama el Nutri-Score, que te pones de la letra A a la D. Y el aceite de oliva tiene una mala puntuación y la Coca-Cola Light tiene una puntuación buena. Y eso no puede ser, nos están engañando. No me avergüenza decir que yo he aprendido mucho más leyendo libros que con los propios libros de la universidad. La industria alimentaria al final es un negocio que enlaza con la industria farmacéutica. Mientras nosotros somos alimentados por una industria a la que no le importa nuestra salud, somos posteriormente tratados por la industria farmacéutica a la que no le importa lo que comemos. Vas sin el conocimiento adecuado al supermercado y te la cuelan en un momento. Algunos han desaparecido por encontrar curas al cáncer. Algunos son muchos. Investigadores que han indagado en el cáncer de repente pues desaparecen bajo condiciones sospechosas, se suicidan. Por desgracia al final el cáncer es una de las enfermedades más lucrativas para la industria farmacéutica.